¿Pero por qué les tengo que decir que Moisés Caicedo ya le dio el sí a Chelsea? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol de Sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos nuevamente, ya hemos dejado atrás la fecha FIFA, la fecha internacional, hemos dejado afuera un poquito el fútbol, hay vacaciones en Europa y en casi todo el mundo, salvo por ahí en el continente sudamericano que está la acción todavía hasta algunas semanitas más que empiezan algunas vacaciones y hoy venimos a hablar del futuro, ya presente también, en el movimiento del mercado de pases, con todo el dinero que va circulando, las inversiones de los clubes a nivel mundial y hoy venimos a hablar de Moisés Caicedo, del niño Moy que también ha jugado, ha tenido una gran doble fecha de amistoso FIFA con Ecuador, ganándole a Bolivia en una gran actuación, también ganándole a Costa Rica en otra actuación muy, pero muy aceptable y venimos a hablar de lo que es su presente y también futuro a nivel individual, ¿en qué club va a jugar? Todos sabemos que es imposible que sigan Brighton por el nivel que tiene, por lo que ha crecido su figura y por lo que él también demanda a nivel competitivo, quiere seguir creciendo, sabe que tiene propuestas, pero no es tan fácil porque Brighton no lo va a dejar salir así, así nada más, así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se suscriben al canal, lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar analizando y vamos a estar dándoles información acá mismo y ahora sí, adquieren también la campanita y vayamos con todo a hablar de Moisés Caicedo y su próximo club. Bien, tenemos que hablar de Moisés Caicedo, Sí, como ustedes ya sabrán, tuvo una gran temporada en lo que fue Brighton, realmente de los mejores jugadores, de los puntos más altos que ha tenido el equipo de Graham Potter, luego también de De Cherby, pero hoy venimos a hablar de que el ecuatoriano muy probablemente no vaya a seguir, no vaya a continuar en Brighton y tiene propuestas. Sí, se ha dejado de hablar un poco del Arsenal con la llegada de Havertz, también con la llegada de Jorginho, que también era de Chelsea, también en algún momento surgió el Manchester United, pero que se quedó atrás, se quedó en el olvido, ya casi que ni se lo nombra y hablando del fútbol alemán como el Bayern Múnich, que creo que también está en desventaja porque el fútbol que realmente es el más competitivo del mundo hoy es la Premier League y no creo que Moisés Caicedo quiera salir del fútbol que hoy es el más competitivo y que realmente puede dominar como lo ha hecho en Brighton. Hoy la opción más viable es Chelsea, y les voy a explicar por qué y les voy a decir por qué también Moisés Caicedo tiene el 99% de las probabilidades de jugar en Chelsea. En principio vamos a hablar de lo que realmente necesita Chelsea. Chelsea está con la bicetera fácil, con la bicetera fácil ha tenido el traspaso de Kendrick Páez, que a los 18 años el ecuatoriano de Independiente del Valle va a estar llegando a Londres, va a estar llegando al club londinense con esta nueva gestión que tiene de estadounidenses que han tenido el club en su poder y con Pochettino ahora el argentino como entrenador armando el equipo, armando su formación y quiénes van a ser sus jugadores. Recordemos que, para quien no lo sepa, en Golocanté, uno de los volantes centrales más importantes de este club londinense, está ahí al borde al caer y ya lo ha cerrado su pase con el equipo árabe del Al Itijal y obviamente que deja un espacio. No solo él, Jorginho ya lo hablábamos también, que deja otro espacio. Sacaría, Denny Sacaría, que tampoco tiene ganas de seguir. Entonces el lugar se le va dando todo a Chelsea para que pueda incorporar a Moisés Caicedo, que pueda jugar también con Enzo Fernández, el gran volante argentino que había llegado anteriormente, por el cual también se puso mucho dinero, se invirtió mucho, pero mucho dinero en el volante argentino y que le va dando réditos, pero necesitaban, o necesitan, mejor dicho, al ecuatoriano de atrás, al volante central que les pueda recuperar el balón y que luego también pueda llegar a generar juego y pueda darle ese salto de calidad que el Chelsea hoy necesita para volver a estar entre los mejores clubes del mundo, como alguna vez logró hacerlo. Importante también saber que Moisés Caicedo fue uno de los jugadores dentro de la Premier League que mayor incremento de precio en cuanto a su pase, tuvo en estos últimos meses, en este último año, unos 20 millones de euros, que lo dejó en 75 millones o también valorado en 82,4 millones de dólares. Esto es lo que ha hecho crecer el pase de Moisés Caicedo, que lo ha encarecido y que hoy Chelsea lo tiene que pagar muy, pero muy alto debido al gran rendimiento que tuvo en Brighton y según obviamente estas cifras dadas por Transfer Market, lo hacen uno de los más valorados y además el más valorado a nivel ecuatoriano. Atrás está Pervis Estupiñán, Piero Incapié, pero hoy es el jugador más valorado a nivel internacional de Ecuador y esto hace que Chelsea, además de posar sus ojos por su buen rendimiento, también lo haga por el gran precio que tiene que pagar, que realmente es lo que hoy vale y hasta incluso más Moisés Caicedo en el mercado de pases para poder ser transferido desde Brighton. Realmente no solo aquí estamos hablando del precio, sino que es un tira y afloje entre Chelsea y Brighton. Recordemos que el jugador sí corresponde a Brighton todavía, pero Chelsea le ofertó a Brighton para poder llevárselo. Le dio una última oferta de 80 millones de euros o mejor dicho 80 millones, en este caso también ahí en cuanto a la conversión, un poquito más, un poquito menos, de dólares. Lo importante es que Brighton dijo que no, todavía no puede vender a Moisés Caicedo. Ellos creen que tiene un precio aún mayor, un precio más alto. Saben que Chelsea es capaz de hacerlo, ya lo ha hecho con Enzo Fernández, entonces quieren sacarle el mayor provecho y rédito. El Brighton que la verdad me parece un poco cara dura, porque el Brighton realmente como institución podría haber peleado para que Graham Potter no lo mande a Bélgica a Moisés Caicedo y lo tuvieron que traer ahí de golpe porque vieron que jugaba bien en Bélgica y ahora jugaba bien en Brighton. Me parece un poco hipócrita, pero bueno, tengo entendido que fue mayoritariamente Graham Potter el que tenía esta idea, pero sin embargo me parece también un poco que el club, si realmente hubiese visto en Moisés Caicedo el potencial que veíamos todos a nivel sudamericano, me parece que lo hubiese llevado antes o que hasta incluso no lo hubiese dejado ir. Pero bueno, es un tema aparte ese. Brighton sigue insistiendo que es más valioso aún Moisés Caicedo y pide 100 millones. Pide 100 millones para soltar al ecuatoriano, para poder darle a Chelsea el pase del jugador y ahí recién poder venderlo. ¿Pero por qué les tengo que decir que Moisés Caicedo ya le dio el sí a Chelsea? No depende únicamente del club, sino que el acuerdo personal, los acuerdos que pueda llegar a ofrecer Chelsea a Moisés Caicedo, obviamente de la mano del asesoramiento de su representante, a Moisés Caicedo ya le ha ido bien, ya lo acepta. Moisés Caicedo en caso de que Brighton diera el sí, Moisés Caicedo ya lo dio. Para él todos los requerimientos y todas las exigencias que tiene a nivel personal con respecto al club londinense, él ya dijo que sí, él ya está de acuerdo. También Fabricio Romano ya lo ha dicho. Simplemente falta que entre clubes se pongan de acuerdo para la cifra final que, como ya decíamos, Brighton exige 100 millones. Chelsea hasta ahora la última oferta ha sido de 80. Todavía falta que terminen de cerrar. Son cifras bastante lejanas para lo que pueda llegar a ser el pase del ecuatoriano, pero está el caer. Está el caer es la mayor propuesta que tiene hasta ahora, que Justa incluso realmente le sedujo estar en Chelsea y ahora simplemente falta que se pongan de acuerdo entre instituciones. Él ya dio el sí, él está de acuerdo en jugar para Chelsea, él está de acuerdo con las exigencias del contrato y todo lo que se le ha propuesto, pero queda tan solo ese paso. Que Brighton realmente, también un poco conversado por Moisés Caicedo, diga déjenme ir, realmente quiero seguir compitiendo porque sería una catástrofe que Brighton dijera que no, que Brighton no llegara a un acuerdo con Chelsea y que Brighton tuviese de mala manera y de mal humor a Moisés Caicedo otra temporada más, que sabemos que es imposible porque tiene un nivel extraordinario que ya Brighton debería dejar volar, debería dejar crecer para que a nivel individual, como él también le ha otorgado todo al club, que el club le otorgue una alegría a él para poder seguir creciendo y en este caso poder seguir aumentando su experiencia y poder seguir creciendo a nivel competitivo y como lo decíamos anteriormente, de manera personal. Así que bueno gente, sí, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, el sí de Moisés Caicedo del Chelsea, falta que entre instituciones se pongan de acuerdo, quedaría un mínimo paso y ya estaríamos asegurando que Moisés Caicedo va a ser jugador del equipo londinense, esperaremos en estas horas, en estos días, cómo se termina resolviendo, pero el niño Moy quiere jugar en el equipo londinense, quiere seguir creciendo en su carrera y veremos qué pasa, pero simplemente falta que se pongan de acuerdo entre las instituciones porque él, el sí, ya lo dio. Así que espero que les haya gustado, si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, dejan ese enorme like acá abajo si les gustó, si quieren más obviamente comenten qué les parece a ustedes, si creen que Moisés Caicedo va a terminar yendo al Chelsea, si va a haber un giro de casi 180 grados para terminar yendo a otra institución, si se terminará quedando en Brighton, todo acá abajo en los comentarios, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.